Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú se feliz Yo quiero lo que me merezco Ah sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico ¿Y lo que hay en él? Coño, tú estás loco Sigo por donde mismo y con nadie juego carrera Que le gane a mi clica, de eso homie no hay manera Voy por la misma vía y no sé qué es lo que me espera Pero yo voy en serio, no espere una chingadera No soltaré la rienda de mi vida, soy el dueño Lento pero seguro, al menos es lo que creo Primero soy persona antes de llamarme rapero No hay por qué ser crecido si se viene desde cero No me la cuenta culero, le caigo como yo quiero Siempre humilde y verdadero, siempre firme con mi quiero Sin hablar de más hermano, tengo buen parafraseo Nomás para que cheque, 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 ¿cómo haces? Ahora viene la D, con un estilo oldie Pasar la vaca ardí, para olvidarme de ti Acordarme lo feliz que me la paso aquí Saludos a la Exceli, siempre forjando la weed En el boulevard crecí, a mí me gusta fluir Lo mío es tirar free, también me pongo a escribir Varios están junto a mí, se volvieron mis homies Siempre sacando los hits, siempre violamos los beats Y cuando sale la miel, se acerca la lacran Unos te quieren bien, y otros te quieren mal Vamos para Adela, nunca para atrás No me importa lo que digan, sé de qué soy capaz Y cuando sale la miel, se acerca la lacran Unos te quieren bien, y otros te quieren mal Vamos para Adela, nunca para atrás No me importa lo que digan, sé de qué soy capaz Y fue mi cultura, rimas que censuran Todo oscura y cura, no nos cura el cura La he pasado dura, difícil la vida Pero ando a la altura, fácil escribirla Me monto en la caja, vos una amenaza Diferente raza, con la sangre mexa Después de perderla, tengo que ganarla Voy a asegurarla, voy a coronarla Me mantengo en guardia, metiéndole presión Jesucristo, cuidado, tiene presión XXL, fue grande la visión De la HR, sembrando los inicios Ey, hueco, manicomio, recuerdo cuando empezó La pandemia del hip hop, con el cama a su cantón Que mandonos un gallón, me dijo hazlo cabrón Ahí va el sentimiento, sabes que yo no miento Ya meto las manos al fuego, le perdí el miedo Al infierno y aquí sigo yo Dándole pa' de la porque tengo escuela Sigo siendo el mismo, homie, digan lo que quieran Yo me porto más que bien, todo al cien Every day, smoking wet Usted no hable lo que no le importe Porque ya sabes que yo tengo el porté Homie, no se me equivoqué Y cuando sale la miel, se acerca el alacrán Unos te quieren bien y otros te quieren mal Vamos para Adela, nunca para atrás No me importa lo que digan, sé de qué soy capaz Yo lo he distinguido, esto siempre ha sido Los sociales por un lado, homie esto suena bravo Hay mota de la buena, esto lo traigo en las venas La música decora, el nogregón sonó Ajoza reg al mando, siempre con buen comando Los grandes acoplados, cada uno va forjando A mí me vale verga, yo seguiré volando Esto va comenzando, con la pica avanzando Perros siguen hablando, yo seguiré rifando En esto siempre ando, con puros de mi bando En la CC sonando, el de arriba trae el mando Pura chica pesada y bien atizada La mente alterada para escribir pura rima de barrio Comillante la otra vez que esto es día a diario Pura rima, calibre 50, si yo ya sé que 40 Aquí nomás recreando el rap de los 90 Y si, a la venta y al consumo de guarumo A ver, quiero ver que tire el humo Que aquí es el pinche desayuno Y uno por uno, ándalos a la chingada A la delincuencia autorizada Que está bien comprada Únete a mi invierno Ya sabes que chinga a su madre el gobierno Y cuando sale la miel, se acerca el alacrán Unos te quieren bien, y otros te quieren mal Vamos para Adela, nunca para atrás No me importa lo que digan, sé de qué soy capaz Y cuando sale la miel, se acerca el alacrán Unos te quieren bien, y otros te quieren mal Vamos para Adela, nunca para atrás No me importa lo que digan, sé de qué soy capaz Adela, nunca para atrás ¡Suscríbete al canal!